Nos queda un problema por resolver Y es que cuando comenzó todo esto Desapareció el señor Bigotes Pero no recuerdo concretamente nada Ni siquiera sé cómo terminó la terraza de nuevo, ¿no? No sé si estar con el señor Bigotes ¡La terraza! ¡Eso es, chicos! Y desapareció hoy la muñeca Capaz que dejaron al señor Bigotes en la terraza Como dejaron a Stéfili Esta es la primera parte Que por lo que vemos, obviamente, no hay nada Y ahora vamos a ir a la segunda parte Que es un piso más arriba En este lugar encontramos a Stéfili La última vez Y para allá arriba creo que no hay más nada A ver Los saludos del día de hoy son para Alexei Rodríguez Abril Erlandés Y Dala Salazar Y cuando encontramos a Stéfili Estaba acá, entonces O señor Bigotes No está O no sé por dónde más buscar Es una lástima Porque de verdad Nosotros teníamos fe Y que lo íbamos a encontrar En este momento ¿Qué es esto? A uso, mirá No sé si es una carta o qué A ver ¿Qué es un papel? Es un papel Agarralo Dice salida Dice salida Pero hay un papel pegado No sé a mí siempre me dan curiosidades Extraño O sea, encontramos esto pero no sé No sé qué significa No sé qué significa No sé si es un papel en la terraza No sé si tiene que ver con el señor Bigotes o no Son números Nada más. Lastimosamente no encontramos al señor Bigotes en la terraza, como sí encontramos a Estefi hace unos días. Pero lo que sí encontramos fue un papel. Un papel que tiene números. No sabemos si ese papel está relacionado con el señor Bigotes o si es algo del edificio. ¿Qué piensan ustedes, patitos y patitas? Dejen ahora mismo en la caja de comentarios. ¿Qué piensan ustedes del papel? A ver, lo que se nota es que son como números negativos, ¿no? Porque tienen un menos y como una cifra. ¿No? No sé, porque aquí encima tiene como una división. ¿Un número de teléfono? O la deuda del señor Bigotes. No. No, no creo que sea la deuda porque el punto está mal distribuido. Tendría que estar el punto acá, tres y otro punto acá, ¿no? A ver. A menos que tenga coma aquí invisible. No creo que sea el dinero que le debe resilar bigotes a los payasos. Puede ser algo del edificio, ¿no? Capaz que si ustedes lo encontraron en el balcón, pueda ser un presupuesto para arreglar el balcón o algo. ¿Ustedes creen? Yo creo que sería demasiada casualidad que justo que encontremos a Steffi haya algo, una carta que encima es la forma que se manejan los payasos. Pero los payasos siempre nos dejaron cartas con letras azules y esta tiene cartas con letras negras. Eso es verdad. Pero también yo pienso igual que Agus porque no es que era un papel que estaba tirado, sino que estaba pegado como que quería que alguien lo encuentre. No descartemos nada, puede ser, pero... Entonces, ¿qué significan estos números? O sea, ¿qué puede ser el número de teléfono? ¿Qué es lo que es? Hay que averiguar y que nos ayuden también con los comentarios. A ver si tiene que ver o no con el señor vivo. Exactamente. A ver, decime cómo son los números entonces. Yo vi, miren. Sí, menos 38, menos 57 y después como con decimales, ¿no? Yo vi en un video, que lo podríamos probar a ver si tiene algo, que usan el abecedario y los números para ver qué cae, o sea, en cada letra y así forman una frase. ¿Qué es eso? Es muy rebuscado. Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es eso? No sé más. 0, 1, 2, 3, 4, 5, F. E, F, 5, 6, 7, H. ¿Qué es lo que están haciendo, perdón? Eso que te dije, de buscar a ver si tenían letras escondidas, pero se ve que no. ¿Cómo funciona eso? Ustedes escribieron el abecedario. Claro, entonces vos acá tenés los números, ¿no? Empezamos con el 3. Sí. Sería 1, 2, 3, porque la A la contamos como 0. Entonces quedaría en la D, y ponemos la D. 8, contamos hasta el 8, quedaría la I El 0 es la A Otro 0 es la A y otro 0 es la A Bueno, pero no hay ningún resultado Entonces No hay nada No sé qué sorprendimos, pero no creo Día A, B, C Ah, bueno, que vayamos a ir a comprar un B, C Para recibir Bueno, entonces no pudieron encontrar nada Agus Estoy viendo si puedo llamar ese número Pero Bueno, ahora nada Ah, estás intentando llamar al número ese Sí, me dice como que no existe Claro, no es un número de teléfono Claro, me llamo al número de Vicky Que ellos tienen Ah, es buena idea, dale, a ver ¿Escucharon? Lo que dijo Agus No ¿Los payasos todavía tienen tu celular? Sí, no lo recuerdas, yo sé que tienen tu celular ¿Y si llamamos a ese número para ver si podemos preguntar por señor Bigotes? ¿Pero a ustedes les parece volver a llamar a los payasos? Es buena idea No, no No es bueno No, tampoco ¿No responden? No Yo no quiero saber nada de los payasos Tengo una idea Tengo una idea, chicos Porque a ver, matemáticamente Menos por menos es más, ¿no? Entonces tendríamos que sumar este número Y quedaría un número positivo ¿Y capaz ese número es un número de teléfono? Yo creo que No estamos encontrando ninguna solución acá Patitos, patitas, me vine acá a mi habitación para hablar un poco con ustedes sobre lo que está pasando En este momento en el living y en el comedor está Agustín, está Steffi y Victoria tratando de resolver lo del número Porque realmente es la única pista que tenemos sobre señor Bigotes Porque estamos preocupados de verdad y queremos que él esté bien y que vuelva a estar acá con nosotros Y yo recién estaba pensando en algo, quizás puede ser una buena opción Bueno, cuando nosotros conocimos a señor Bigotes Él nos contó que era amigo de Panda de Yolo Aventuras Patitas, que sube un video ¿Conocen, youtuber? ¿Y youtuber? ¿Conocen? Ah, ¿conocen, youtuber? ¿A qué youtuber conoces? A ver ¿A qué youtuber te gusta mirar? Conozco a un panda que es de Venezuela Conozco a pandas ¿Sos amigo de Panda de Yolo Aventuras? Quiero pruebas, quiero no poder, no me poder Quiero pruebas Un garcía que fue de vacaciones allá y me tiene como cuatro años ¿Cuatro años en Venezuela? Sí, 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 fui a conseguir un trabajo pero no tuve suerte y bueno que era en la calle Y después conozco a un panda Si esto de Panda y señor Bigotes llegase a ser verdad Y si también es verdad que el señor Bigotes está descansando con la familia Quizás Panda de Yolo Aventuras pueda ayudarnos Es decir, si lo llamamos por teléfono Si le preguntamos sobre señor Bigotes Si conoce a su familia o si sabe de dónde es la familia Quizás podamos descubrir en dónde está en este momento nuestro amigo Porque quizás de verdad está con su familia Nosotros podemos comprobar eso y nos quedamos por fin tranquilos Entonces, acompáñenme, voy a contarle esto a Vicky Sobre todo que ella sabía sobre esto Y vamos a ver si podemos llamar a Panda en este momento ¿Siguen con eso? Sí No, no, escuchen, tengo una mejor idea No sé si vos, Vicky, recordás cuando nosotros conocimos al señor Bigotes Que vino a nuestra casa por primera vez Sí, me acuerdo ¿Te acordás que él nos contó que vivió en Venezuela durante un tiempo? Sí, y que se hizo amigos o sea Exactamente Y que uno de sus amigos es Panda ¿Te acordás? Sí, me acuerdo de eso También tenemos que recordar que un día Señor Bigotes llamó a Panda para saludarlo Lo tenía en Whatsapp Y Panda atendió el teléfono A ver, sí me acuerdo Pero ¿dónde querés ir con esto? No entiendo Bueno, lo que se me ocurre a mí es ¿Qué amigos conocen ustedes del señor Bigotes? Además de nosotros Nadie ¿Nadie? ¿Conocen a la familia? No Aparte siempre dice que vive lejos Porque siempre le encontramos a un montón Que se tiene que tomar como tres colectivos Sí Exactamente Entonces lo que se me ocurrió a mí es ¿Por qué nos llamamos a Panda? Que sabemos que es su amigo Y le preguntamos ¿Qué sabe de señor Bigotes? Si sabe de dónde es la familia Porque quizás de verdad está descansando con la familia Y ya nos podemos quedar tranquilos Sí Yo igual le estoy haciendo así como en las películas Que le ponen Rayas, las letras Sí, yo lo busco en internet y lo único que me aparece Bueno, bueno, entonces patitos y patitas En este momento vamos a llamar a Panda Para preguntarle sobre el señor Bigotes Para ver si realmente son amigos Y que nos cuente un poco sobre él Sobre su familia Porque quizás así podamos descubrir Dónde está el señor Bigotes en este momento Porque quizás está bien con la familia Y nosotros estamos pensando que le está pasando algo mal Claro, lo más importante es conseguir un número de familia Para que nos confirme que el señor Bigotes está ahí Exactamente Bueno, en este momento entonces vamos a llamar a Panda ¿Algo llamando? La foto que tiene Panda también Sí, muy linda Vamos a ver si nos atiende Se nos atiende Me gusta el estilo armado El estilo... Se diste ve asustador X6 X4 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 X5 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 X6 X5 Serie X5 y